identidad del ego, pues soy yo, es mi casa, soy yo, y aquí es lo interesante, ¿no? En mi yo voy incorporando todo lo que considero que es una membrana, digamos que si es ese huevo membrana, soy yo, vale, pero es que se puede ir expandiendo, y no soy solo yo, es que es mi casa, es mi perro, es mi madre, es mi tal, ¿no? Y son mis amigos, y de pronto puedo ir a hacer una identidad no conmigo, sino con mi mundo, mis amigos, ¿no? Y con los que no son mis amigos, pero todo eso en el fondo es parte de mi universo, ¿no? De manera que construyo este sistema en el que lo que no me doy cuenta es que en un sistema yo soy el espacio vacío que dejan los demás. Esto, porque ese sistema al final es el puzzle de mi universo, ¿no? Entonces, desde nuestra perspectiva... No he entendido, ¿cómo que es el espacio vacío que no ocupan los demás? Claro, mira, aquí yo pienso que este soy yo y soy único, pero en realidad aquí lo que sucede es que yo en realidad soy parte de un puzzle. Yo soy parte de ese puzzle. Es un espacio que lo han dejado los demás. Entonces, en ese puzzle, es decir, yo atribuyo que mi identidad es algo fijo y además, digamos que es... Y sin embargo, lo que no me doy cuenta es que mucha, mucha, gran parte de mi identidad viene determinada por lo que los demás... Todo, a mi aprendedor, por ejemplo, de identidad sistémica. Ahora os lo explico, ¿no? Porque aquí está la raíz de todo y es qué es lo que define mi identidad.